La Roja vs. La Roja, la vigente campeona del mundo y su tiquitaca, frente a un combinado atrevido que siempre da guerra que responde al grito de... Y por delante una auténtica batalla, España y Chile volverán a medir sus fuerzas el 19 de junio en Maracaná y saltarán chispas porque por más que la estadística sea claramente favorable a nuestra selección, el equipo de Jorge Sampaoli ya ha demostrado ser un rival muy peligroso. Solo en dos ocasiones se han enfrentado en una fase final de la Copa del Mundo las dos rojas y en las dos la victoria cayó del lado español. El primer encuentro lo disputaron curiosamente también en Brasil, en el Mundial del 50 y en el entonces recién inaugurado Estadio de Maracaná. La selección capitaneada por Gainza se impuso con goles de Basora y Sarra y Ramayic resultó fundamental con varias paradas sensacionales. Para el segundo duelo oficial tan solo hay que remontarse al Mundial de Sudáfrica de 2010. España y Chile coincidieron en el grupo H y el combinado de Del Bosque sufrió para doblegar 2-1 a la Chile de Marcelo Bielsa. Fue David Villa quien aprovechó una salida un tanto alocada de Claudio Bravo para abrir la lata. Y fue Iniesta quien puso el broche en el segundo tiempo. Luego el gol de Rodrigo Millar metió de nuevo el susto en el cuerpo, en un pulso de lo más equilibrado. El balance de los amistosos resulta también favorable. En ocho partidos, seis triunfos para España y dos empates. Aunque la última tendencia indica un repunte notable de Chile, el amistoso de 2011 fue de todo menos amistoso. Empezó ganando Chile 2-0 con goles de Isla y de Vargas. Pero Iniesta y Cesc lideraron luego una remontada que terminó en pique monumental, con Árbelova defendiendo a Iniesta. El amistoso de 2013 se vivió también con intensidad. Chile estuvo a punto de llevarse el triunfo. El doblete de Vargas puso contra las cuerdas a España. Pero soldado y sobre todo navas en el último momento acudieron al rescate. Por delante un undécimo enfrentamiento, el tercero en un Mundial. Los números están del lado de España, pero Chile sabe que la estadística no juega, que ellos vienen en clara progresión y que la estadística está para romperla.